La educación es un elemento transformador que brinda a cada persona la alegría, la igualdad y la dignidad para el desarrollo de la vida y construir su propia historia de éxito. A nombre de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Ford 113, a cargo de nuestro director, el profesor José Ángel Delgado Delgado, queremos agradecer las acciones y gestiones que usted, señor gobernador, ha implementado ante el gobierno federal que encabeza el licenciado Peña Nieto por Chihuahua para la entrega de las tabletas electrónicas que hoy reciben los niños y las niñas de quinto grado de primaria. Y con ello, la introducción al uso de las tecnologías de la información en las aulas de las escuelas.